Como que cuando la siembra queda rara, que ha estado malo la cosecha Ya se quitó la cadena, se quitó los zapatos, se quitó la gorra Se quitó la plaga, porque se van a ir a mojar, yo no quiero andar en charca Pero dijo que hasta los días no le estamos Está hondo Dele, dele, clavado ¡Bien! 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 Dice, ve, nomás fue el sustito, nomás fue el sustito ¿Sí sabe nadar? ¡Sí sabe nadar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bien! 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 Ahí está la orilla, ahí está la orilla No, no! Se asustó, se asustó cuando... es donde cuando salió cuando salió se asustó salió asustado quizás quizás pensó que no estaba tan mundo y se fue hasta abajo qué pasó sin chaleco vamos a decir chaleco aprendan hijo ya están viejos al más de chocoyo es que el mini venía ya por ahí ay dios la vuelta la vuelta que lo vea la vuelta que la retaló 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 hoy la caja ay dios ya hoy la hizo mal va a creer voy a enseñar usted a usted como se hacen de le pollo de le pollo ¿Quién fue ese? Julio Vaya, no que ni va a llover En aquel camarada tiene sombría, ya ve Usted, déjole ¿No que ni va a llover? ¡Ay! ¡Sí, se toca! ¡Gobrecito! Dejale, chugar, dejale, chugar Mátele en la cámara Mátele en la cámara Sí, pero ojo vengo para que se meta Sí, hombre, yo estaba esperando Dele, dele, dele No, porque No, porque Míreme No, porque yo lo hago para que usted se divierta también Yo lo hago como para que se divierta también Estoy esperando aquí en la doña Aquí en la doña En vez de decir gracias, fíjese ¡Mátele! Tírese ¿Qué rico? ¿Qué puedo ir de atrás? ¡Nada! ¡No, vamos a contar! ¡No, no, vamos a contar! ¡Ahí, voy a contar! ¿Alejá dónde voy? ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡Oh! ¡Bien! 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 No salió Allá va la puerta Salgo ¡Bien! Allá va a ver Ahí va a ver Cama, si eres de estar a José, no dale vergüenza Que pena Lo mismo que vos me espantó Cama, no hay nada Yo estoy topando No Dale, güey Cómo me viste Pero es que Uno cuando está yéndose la cuenta Oye, la cuenta ¿Qué es este cuchillo? Siempre me tiro mal Es falta de práctica O un marrón Es que como ya casi no te has venido a tirar Por eso es que Entonces por eso es que has perdido mucho la práctica Míreme En vez de la cama En vez de Cama, yo no tengo ningún problema Porque no le tengo miedo Pero en vez de decir gracias por venir a agarrármela Para tirarme No Mal desagradecido Gracias Gracias Precioso ¿Qué le pasó? 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 ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! ¡Qué le pasó! Es que te tiraste mal, estás falta de práctica Demasiado, es que me da miedo tirarme ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Ay, no pasa nada Solo son unos hongos Vamos a ir a ver a la otra piscina ¿Un qué? ¡El mío es! Ah, el tuyo, el de musum ¡Es musum! ¡Gorda! ¡Guardalo! ¡Guardalo para más tarde! ¡Es musum! Para que nos quememos ¡No! ¡No! ¡Ya te vas a caer siempre! ¡No! 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 ¡Es lo mismo! ¿Cómo no me va a dar mal? ¡Si! ¡Pedazo, tronco de grasa ahí! ¡No, machos! ¡Es la misma puerta! ¡A ver! ¡Vuela! ¡Viene más fuerte! ¿Ah? ¿No está cortando el video? No, ahorita Trataba de no hacerlo así tanto por abajo Porque entonces cae así la cota Y ahí uno se corta ¿Pero y la bocina? No, tampoco No, eso no pasa nada No se escucha así como bien a uno Pero más allá cuando empiezas a hacerle así Después las gotas estas están cayendo aquí Si caen aquí o se escurren Ya con eso ya se puede cortar Entonces hay que tenerlo más así ¿Y la bocina no se está apagando? No, la bocina no pasa nada ¿Esto se está apagando? O sea, sí, pero si está cayendo demasiado agua Y le entran en este hoyito Y en este otro hoyito ¿Vuelve la cámara? ¡Vuelve la cámara! ¡Vuelve la cámara! ¡Vuelve la cámara! ¿Vuelve la cámara? ¿Vuelve la cámara? ¿Vuelve la cámara? ¡Bajate allá! Porque si estás aquí Por ley te toca estar así No, yo pensé que iban a ir a la otra piscina Pero no me pase para acá Pensé que iban a ir Ah, bueno es así Al menos que hagamos... Ya que están todos así Hacemos el... ¡Bomba! ¡Bomba! hier Que tampoco... Hacemos la cámara Espérenme, espérenme Esperenme, ahorita no voy a mover mucho ahorita me voy a mover mucho Hacen Hoy sí Estamos listas chicos Que bonita me miran aquí todo, pero vamos a limpiar la cama Hoy si cama estamos listos y preparados chicos, estamos listos y preparados Hoy si ya estamos listos chicos, estamos listos y preparados para verlos a todos los chicos que se piden Estamos listos y preparados, todos en la mano de posición Fíjense bien que cae el último Buena Jose se tiró de último Buena Que loco Yogi ya salí Se tira, Yogi se tira Ven Que frío Se va a tirar Yogi ¿Quién fue el último? ¿Quién fue? ¿Ah? No, pero nadie se quedó parado Nadie se quedó de ahí No, solo Jose se tiró de último Jose se tiró de último pero para no esperar Ajá, para calcular el espacio Pero Jose cuando sale de ahí como que sale en estado Sí, es que él no sabe, es que fíjense que él dice que sabe nadar pero le cuesta un poquito No, es que como no conoce el área como que por eso es que se tira Ajá, pero si le cuesta Ajá, pero si le cuesta Ah, Jose Pero con la edad que tiene Maito Sí anda con todo y fíjense que además que ya le está perdiendo miedo a la cama Sí, está dando confianza por eso ¿Qué es eso? 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 No ha querido decirle edad fíjense No quiere decirle edad por más que le pregunte Le preguntamos al hijo Al hijo tal vez sepa y nos sorprendemos Ya lo he contado, está desayunando Si es desayunando Yo le calculo más de 50 pero... El hijo como uno de 62 Como... pero él dice que... ¡Miradlo, miradlo! ¡Ay! ¿Qué sabe que hay campas? ¿Qué no jugamos Mika a la forma antigua? Hagamos, hagamos así como una apuesta a ver quién la adivina del agua Ah, sería bueno Pero aunque se la adivinen Él no me va a decir la edad No le va a decir la edad ¿El hijo? ¿Cuántos años tiene? 27 por ahí que dice Entonces calculando lo que le tuvo de... Unos 25 Él tendrá como 52 Unos 54 54 le calculamos Ajá, como 52, 53 o 54 Digo así No lo dice No, no lo dice Oiga 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 Es que es la verdad Silvia Ay, está muy chupa No me voy a meter Oiga 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 Oiga